Yo sé que mucho le amé Y la reconocí, mas todo pasa El mundo mil vueltas dio Usted ayer me buscó Y por sorpresa Cuando su amor me ofreció Fui yo quien dijo que no Y no me pesa A mí me gusta ser fiel No me acaricie la piel Porque fracasa Perdone mi pesadez Su nombre no sé cuál es Pues todo pasa El mundo mil vueltas dio Ayer usted me buscó Y por sorpresa Cuando su amor me ofreció Fui yo quien dijo que no Y no me pesa A mí me gusta ser fiel No me acaricie la piel Porque fracasa Perdone mi pesadez Su nombre no sé cuál es Pues todo pasa Pues todo pasa Y no me pregunte por qué Pero su nombre es Pero su nombre es Su nombre no sé cuál es Pues todo pasa No me acaricie la piel Señora Pues todo pasa Y ya no vuelvo Ya no vuelvo Ya no vuelvo Señora Nuestro cariño Se borró ya Más todo pasa Todo pasa en esta vida Más todo pasa Como dijo Héctor Un periódico de ayer Más todo pasa Usted, usted Ya pasó Más todo pasa Eso no va Más todo pasa Escucha bien Lo que te quiero decir Más todo pasa Que tu cariño, cariño Ya lo olvide Más todo pasa Dios permita que te vaya bien Más todo pasa Y que seas feliz Donde quiera que seas Más todo pasa